¿Sabes cuántos vehículos circulan cada día en Querétaro? Más de un millón. ¿Sabes cuántos de esos vehículos son foráneos? Cerca de 200 mil. ¿Sabes qué lugar ocupa Querétaro en percepción de seguridad a nivel nacional? Siete. ¿Sabes que la tasa de homicidios en México es de 29 por cada 100 mil habitantes? ¿Sabes cuál es la tasa en Querétaro? Nueve. ¿Sabes cuántos años tiene que no se actualiza el padrón vehicular? Catorce. Renovar tus placas es conectar a cada vehículo a una plataforma tecnológica para tener más orden y mayor tranquilidad. ¡Cambia tus placas! ¡Es seguro para Querétaro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!